Bienvenido al mundo de la historia, hoy te hablaré de Minnie Dean, la única mujer que fue condenada a muerte en Nueva Zelanda, el motivo por haberla encontrado culpable de asesinar a varios bebés que estaban bajo su cuidado. Minnie Dean nació en Greenock, Escocia el 2 de septiembre de 1847 como Williamina McCullough. Existe muy poca información sobre su vida, pero se sabe que era hija de un trabajador ferroviario de nombre John McCullough y que su madre había muerto de cáncer en 1857. En 1860 Williamina emigró a Invercargul, situada en la isla sur de Nueva Zelanda, para irse a vivir con una tía a la que llamaba Granny Kelly, una de las primeras colonas de Invercargul, fundada en 1850. Antes de 1840, quienes llegaban a Nueva Zelanda eran principalmente balleneros, cazadores de focas y misioneros. La introducción de armas en las guerras tribales y la propagación de enfermedades traídas de Europa produjeron una disminución considerable de la población indígena. Pero continuemos con nuestra protagonista, quien en 1860 llegó en un barco desde Tasmania con una niña pequeña y embarazada de un segundo hijo, ambos ilegítimos. Por eso mismo mintió sobre su pasado y mencionó ser la viuda de un médico. Como puedes imaginar, esa historia no era cierta, pues además de no existir registros de ese matrimonio, como lo explicó la historiadora Barbara Brooks, era muy común que los nuevos inmigrantes mintieran sobre sus antecedentes y más si eras madre soltera viviendo en la era victoriana, en donde las madres solteras eran marginadas y desaprobadas constantemente por la sociedad. Ya instalada en Nueva Zelanda, se convirtió en maestra y unos años más tarde conoció a Charles Dean, un granjero con quien se casó en 1873, de ahí que posteriormente sería conocida como Minnie Dean. La pareja ahorró dinero y abrieron un pub cerca de Riverton, en un punto estratégico para atender a los trabajadores de la mina de oro de Otago. El negocio prosperó hasta que en 1870 se construyó una vía de ferrocarril cerca del pub. Los clientes se escasearon, en parte porque la fiebra de oro terminó y en otra por la gran crisis económica que azotó a Estados Unidos y Europa en 1876. Así que los Dean cerraron el negocio, se declararon en quiebra y se mudaron a las afueras de Winton para comprar una granja en un lugar llamado The Larches. Ahí se dedicaron a la agricultura, hasta que la mala suerte tocó nuevamente a su puerta. Perdieron su granja en un incendio que se extendió hasta los sembradíos y a duras penas juntaron algo de dinero para construir una pequeña casa de dos habitaciones. La pareja estaba en bancarrota y ninguno de los dos encontraba trabajo, entonces Minnie se sumó a la lista de mujeres que cuidaban hijos ajenos a cambio de dinero. Algunos de esos niños fueron aceptados por un pago semanal, mientras que otros adoptados por una suma global. A esta actividad se le conocía como cría de bebés, lo cual era un mal necesario. Los anticonceptivos no eran eficaces, en ocasiones los ingresos familiares no eran suficientes para alimentar a todos los hijos y la sociedad esperaba que los hijos se tuvieran exclusivamente dentro del matrimonio. Ella necesitaba a los clientes y los clientes la necesitaban a ella. Algunos de los anuncios publicitarios de Minnie Dean decían, mujer casada respetable, hogar cómodo en el campo, quiere adoptar un bebé. Y debo mencionar que en esa época, tanto en el Reino Unido como en Australia, hubo un boom de criadores de bebés y también de horribles noticias de maltratos y asesinatos por parte de los propios criadores. Las carencias económicas hicieron que Minnie Dean tuviera bajo su cuidado al mismo tiempo hasta nueve niños menores de cinco años en su pequeña casa. Solo fue cuestión de tiempo para que alguno de esos niños se enfermara o muriera, ya sea por accidente o por negligencia. La tragedia ocurrió en el mes de octubre de 1889, cuando un bebé de seis meses murió de convulsiones después de estar enfermo durante tres días sin recibir atención médica. Dos años más tarde, en marzo de 1891, un bebé de tan solo seis semanas murió por una congestión de sus pulmones y una inflamación de las válvulas cardíacas. Se abrió una investigación por las muertes de esos bebés, en donde se determinó que estos estaban bien alimentados, no presentaban signos de maltrato descuido y habían muerto de causas naturales. Así que las autoridades le recomendaron a Minnie Dean que redujera el número de niños bajo su cuidado y mejorara las condiciones en las que vivían, ya que no eran las más adecuadas. La comunidad no veía con buenos ojos el trabajo de Minnie Dean y se rumoreaba que varios niños habían desaparecido bajo su cuidado. Estas habladurías quizás estaban influenciadas por las noticias de los asesinos de bebés en otros países. Por ello, Minnie Dean comenzó a anunciarse con nombres falsos. La policía ya la tenía bajo la mira, pero no podían entrar a la propiedad de los Dean deliberadamente y lo que hicieron fue vigilarla esperando encontrarla cometiendo un delito o como se dice, con las manos en la masa. Lo cual sucedió el 2 de mayo de 1895, cuando un guardia de ferrocarril observó a Minnie Dean subir a un tren con un bebé y una caja para guardar su sombrero, de la cual se percató que era muy ligera, tal vez por la forma en la que la llevaba cargando. Sin embargo, un poco más tarde, cuando la vio descendiendo del tren, ya no llevaba ningún bebé, solo la sombrerera, que se había vuelto extrañamente más pesada. El guardia dio aviso rápidamente a la policía. Las investigaciones los hizo dar con el paradero de Jane Horsby, quien le había entregado a Minnie Dean a su nieta de un mes de nacida en una estación del tren. Los policías revisaron las vías y los vagones del tren sin obtener ningún resultado, por lo que se trasladaron a la casa de los Dean junto con la testigo Horsby, quien identificó una prenda de su nieta en ese lugar. Minnie Dean nunca dijo qué había pasado con la bebé que llevaba en el tren o qué era lo que cargaba en la sombrerera. Por este motivo, la policía investigó el jardín de los Dean, en donde encontraron los cuerpos recién enterrados de dos niñas, así como el esqueleto de un pequeño que creían rondaba los cuatro años de edad. Minnie Dean y su esposo fueron arrestados y acusados por los asesinatos de esos niños, que más tarde fueron identificados como Dorothy Edith Carter, quien murió por una sobredosis de láudano, y la nieta de Horsby de nombre Eva, la cual había muerto por asfixia. Los forenses no pudieron establecer la causa de muerte del pequeño de cuatro años, a quien identificaron como Willie Phelan. En las primeras audiencias se desestimaron los cargos en contra de Charles Dean y éste fue liberado. El 18 de junio de 1895 comenzó el juicio de Minnie Dean de 50 años de edad, en la Corte Suprema de Invercaggle, ante el juez de nombre Joshua Strange Williams, primero por el asesinato de Dorothy Carter, ya que cada cargo debía tratarse por separado. Y aquí un dato espeluznante, se dice que estas pequeñas sombrereras con muñecos en su interior, fueron vendidas como recuerdos por los vendedores ambulantes fuera del tribunal durante los días que duró el juicio. Branwy Daly, una historiadora de Nueva Zelanda, menciona que, hubo una indignación por los infanticidios, pero también la excitación y la novedad de tener a una mujer en el estrado, enfrentando cargos muy serios, y éste fue el momento en el que la información sobre delitos sensacionalistas estaba en auge. Por lo que no era de sorprenderse la venta de estos curiosos souvenirs. Durante el juicio, se supo que Dean había recogido a la pequeña Dorothy el 30 de abril en Bluff, luego regresó a su casa, y dos días después viajó en tren con Dorothy en brazos y una sombrerera vacía. En la estación de Clarendon se encontró con James Harsby, quien le entregó a su nieta Eva, pero ya no llevaba a Dorothy, solo una sombrerera que se había vuelto pesada. Una vez en Winton, descendió del tren solamente con la sombrerera. La mujer que había entregado a Dorothy al cuidado de Minnie, mencionó que había llegado a un acuerdo económico con ella, pero que ésta no había recibido dinero por la bebé. Alfred Hanlon, el famoso abogado de Minnie Dean, argumentó que la muerte de Dorothy fue accidental y que su cliente se había excedido con el laudano. Minnie Dean, quizás por recomendación de su abogado, nunca declaró en el juicio. En cambio, escribió un relato de casi 50 páginas y mencionó que era madre adoptiva de dos pequeñas, que había cuidado a 26 niños y niñas entre 1889 y 1895, de los cuales seis murieron por accidente. También se mencionó que otro niño fue devuelto a su familia. Cinco más se encontraban sanos y salvos viviendo en su casa al momento de su arresto. Según Minnie Dean, los niños restantes fueron adoptados por familias que quisieron quedar en el anonimato, pero se desconoce cuál fue realmente su destino. La policía y la comunidad pensaban que corrieron la misma suerte que Dorothy y Eva. Después de un juicio de cuatro días, Minnie Dean fue declarada culpable por el asesinato de Dorothy Carter y sentenciada a morir en la horca. La apelación interpuesta por su abogado no tuvo éxito y el 12 de agosto de 1895, Minnie Dean fue llevada a la cárcel de Invercaggle para ser ejecutada. Y respecto a su ejecución, en la prensa se mencionó lo siguiente. Caminó recto sin detenerse hasta la puerta abatible. Echó una mirada escrutadora, primero a la horca, luego a la media docena de personas que estaban debajo. Una mirada de desprecio y repugnancia al verdugo, y se colocó en una posición que le facilitó el trabajo. Respiró hondo unas cuantas veces, mientras él ajustaba la cuerda y le colocaba el gorro blanco sobre la cabeza y la cara. Un sheriff le preguntó a Dean si tenía algunas últimas palabras, y ella respondió, De esta manera, Minnie Dean se convirtió en la primera y única mujer en ser sentenciada a muerte en Nueva Zelanda. Su cuerpo fue enterrado en el cementerio de Winton junto a su esposo, quien murió a los 73 años de edad. Dos cosas ocurrieron a consecuencia de que se conociera la historia de Minnie Dean. Primero, se intentó poner fin a la práctica de criar bebés a cambio de dinero, y se promulgó la Ley de Protección de Vida Infantil de 1893. Y segundo, Minnie Dean se volvió parte del folclor de Nueva Zelanda, especialmente en la Isla Sur, siendo la pesadilla de los niños que se portaban mal, pues los mayores los amenazaban diciendo que serían enviados a la casa de Minnie Dean y ya nunca se sabría de ellos. Las opiniones respecto a Minnie Dean están divididas. Algunos dicen que ella era despiadada, y otros que simplemente era una mujer abrumada por sus circunstancias, y piensan que merece algo de simpatía, pues no creen que haya sido malvada, sino negligente. La historia de Minnie Dean es tan popular en ese país, sobre todo en la Isla Sur, que es probable que si vas de visita, lo primero que te pregunta un taxista será si Minnie Dean es o no es culpable. Como dato curioso, existen varias canciones inspiradas en esta historia, como la llamada Balada de Minnie Dean, de la cual te dejo el link en la descripción del video. Muchas gracias por llegar hasta aquí, si te gustó el video, dale like y compártelo con tus amigos. Suscríbete a mi canal y activa la campanita para que no te pierdas ningún dato curioso e interesante de la historia. Cuéntame en los comentarios qué te pareció la historia de Minnie Dean, y si crees que cometió los delitos de manera intencionada. Y hasta pronto.